El recorrido corto dura 40 minutos, máximo una hora. La flecha blanca nos va a dedicar el traje, y flechas amarillas, salida. Lo vemos acá, está una formación que es Dios de la lluvia, este es ojo, nariz, boca de su corona, esta es la pura piedra, el paso de la serpiente, este es el cuerpo, y este es la boca, si ven la formación, este es el cuerpo, y ahí esta la boca abierta, este es la formación, el paso de la serpiente. Esta es la mona de Pintasabra, si ustedes ven estas manchas de manos, este es el turista que no ama el patrimonio natural dentro de las cuevas, y eso no se hace. Acá adentro no se mancha, no se raya, y no se daña. Entonces, las formaciones o las paredes no es de tocar las cuevas, por lo que tenemos mugre, grasa, también tenemos bacterias, la sangre de nuestro cuerpo es caliente, y a la vez traemos químicos en la mano, entonces las paredes de las cuevas no es necesario estar tocando. ¿Cuál es el peor? Es el químico, porque nosotros echamos gel, usamos jabón, exprimimos y estamos para desovar la de interno de las cuevas, y hacemos daño. Entonces, donde es necesario, se puede agarrar. Ahora más adelante vamos a ver las manchas, y esas manchas no se hacen. Vamos más adentro, encontramos otra formación, que es sala de la marima. Ahí está, sala de la marima es esta formación que está acá abajo, y esto es lo que tenemos de acá arriba, que son las estalactutas. Aquí hay otra formación que es el puesto del vigilante. La formación está acá arriba, este es el pecho, estas son las piernas, y esta es la mano, o el brazo, está parado, esta es la formación, o esta es el vigilante. Si ustedes quieren, y tenemos la pintura original, esta es una conchita. Este es cero, quitando el cero ahí arriba, este es un veinte, número maya. Muchos turistas cuando entran solo no lo encuentran, solo cuando vienen con alguien que los acompañe internamente, se ve esto. Esta es una pintura original de los mayas. Acá dice el paso de la oveja, su formación está acá. Este es el cuerpo, este es el cuello, esta es la cabeza, está para acá. Y este es el paso de la oveja. El número nueve es la rosa de piedra, es esta formación. Es esta formación, la rosa de piedra. Si tiene buena vista, va a encontrar la formación, o la imaginación. Miramos dos patas traseras, el trasero de un elefante. Miramos un elefante que va caminando hacia para acá, y la oreja, y el moto. Esa es la formación, la desfiladera de los elefantes. Volteamos. La afirmación del cielo está acá arriba. Esto es lo que miramos acá en el aire, es como si fueran las nubes. Las estalactitas, son las personas, y lo blanco, como si fueran las gradas. Ya esto es lo que está acá arriba, es como si fuera el cielo. La formación es un rostro, que se mira de perfil. Este es el pelo, los dos ojos, nariz, la boca y barbilla. La candón, significa veterano, viejito o viejo. El nombre del tiburón, es esta formación. Sea la boca, o los dientes. Que es la cara del mono, pero no soy tú. Esta es la formación, muchos no la encuentran. Más lo que encuentran son estas rayas, que el turista hace. Eso no se hace en ningún lugar turístico. Y aquí tenemos lo que es el guinipú. O sea, el oso. Este es su nariz, su frente y su oveja. Este es el guinipú. Acá es el material de los tiempos. Es todo lo que tenemos acá arriba. Acá arriba. Hay cuatro clases de estalactitas. Hay cuatro clases de estalactitas, como son las de chorro, cortina, caracol y pajilla. Normalmente de las que gotean se llaman pechor. También gota y gota y gota. Las pruebas normalmente no se conviertan en el año 1920. Hay cuatro formaciones. Como es el 15 que es la catarata de hielo. Ustedes van a ver el foco, va a subir acá arriba. Esto. Acá. Hasta allá. Esa es la catarata de hielo. Esa es la formación. Hay otro, los sabios chinos. Es este que está ahí. Es como un Buda. Está con las manos en el pecho. Los sabios chinos. Aquí está la cascada congelada. Es igual a la zona de la garganta. Y este que está aquí todos los cabos que hayamos. Y el Gran Amos. El Gran Amos que este es su nariz, su trompa, cabeza, el lomo o espalda. Muchos turistas lo ven como si fuera cameño. El Gran Amos. Acá está el derrumbe. Así se ve la formación, pero no es derrumbe. Bueno, ya sabemos que las pruebas fueron hechas a través de aguas subterráneas. Cuando el agua estaba internamente acá, adentro, se hacían retumbos. En los retumbos siempre se hacían remolinos con una gran fuerza. ¿Qué es lo que hacía el remolino? Era hacer esto. Amontonar todas las piedras acá arriba. O a este lado. Donde habíamos caminado, no hay hielo. Todo totalmente de la altura tierra. Entonces, el agua con tanta fuerza en los remolinos, es amontonar las piedras acá. Y por eso se ve una formación como derrumbe. Muchos turistas llegan hasta acá porque miran el derrumbe. Ellos dicen que ya no siguen más allá porque se puede derrumbar y no es más así. Es la formación. Acá adentro vive el murciano. Y este es en sus nidos, en sus casas. Estos agujeros negros. Aquí está la cara de sombra. Esta es la cara de sombra. Este es un ojo. Otro ojo. Nariz. Y la boca. Está de lado. No voy a comer los turistas. Aquí está. La formación es la virgen de la gruta. Está acá. Esta es la formación. Un 20. Acá es la sala de las agujas. Que son estas que están acá arriba. Pero se llama sala de las agujas. Son las pequeñas. Y ese es el turista que no ama patrimonio natural. O cualquier cosa que sea natural. Esto no se hace. Manchar las paredes de las cuevas. O otros lugares que sea naturalmente. Este se llama fatalismo. Si. Se mira feo. Eso no se hace. Hay esta formación que es puerta al cielo. Este es el arco. Este es el arco. Puerta al cielo. Hay otro punto título. Aquí está la formación número 23. Que es el pensador. Es imaginación. Imagination. Está acá arriba. Está. El pensador es una formación que debe estar pensando. Está agachado, con su mano empuñada a un lado, y está pensando. Este es lo más judicial. Antes, acá había seis formaciones antiguas. Las formaciones antiguas antes eran seis formaciones. Como es el dios de la lluvia, sala de la marimba, la virgen de la gruta, la pata de elefante, sala de la marimba y la cúpula ciega. Esas eran las seis formaciones antiguas. El ángel. Este es el pico. Las dozanas. Es la cara de caballo. Estas dos formaciones son recientes. Como les decíamos, que conforme a los años se van a encontrar las formaciones. La planta de caña es esta formación. Muchos la ven como se fuera la monja. Esta es la cúpula ciega. Es otra de las formaciones antiguas. Está acá arriba. Esta formación se hizo a través de agua subterránea, con la pura fuerza de agua. Si se da cuenta de que aquí estuvo el agua, y se hacía el pico, el agua. Como no tenía un respiradero, el agua quería ser su propio respiradero. Entonces, a base de presión de agua, estaba siendo separado de molinos. Entonces, si el agua había terminado de hacer una superficie hacia arriba, salir, se había llamado un cenote. Cenote quiere decir, pero, un agua. Sí, pero, un agua. Aquí la unas, con estas formaciones. Aquí está. Acá es donde está el otro cubazul. Hasta acá es donde llega el turco corto. ahí está el 31 eso le dan información para el sur corto es hasta el 31 de la ruta secreta de San Benito a donde está el roto de Comunidad Sur acá abajo dice circuito circuito es entrada y salida flecha blanca es entrada y flecha samaria es retorno o salida actuncan significa cueva de la serpiente actun quiere decir piedra roca y cueva can serpiente actuncan cueva de la serpiente porque es la serpiente por la serpertina que es curvia que hay serpiente acá adentro es mogai por la curvia abajo dice recorrido actuncan oximinat ese es el recorrido largo aventura extrema el segundo recorrido muchos se preguntan que que es tan extremo es extremo porque hay cuatro lugares obligatoriamente que pasar primero es el esbaladero es una subida de 18 metros que se hace gateando en un espacio bien reducido segundo extremo es el paso del hueche el más famoso es arrastrar pecho a tierra en una distancia de cuatro metros en un espacio bien reducido tercer extremo es el paso del bebé es una distancia de 17 metros que se hace gateando y a la vez gachado y el cuarto extremo es el paso de la culebra en zig zag arrastrándose todo el cuerpo y a la vez gateando a una distancia de 12 metros subidas y bajadas subidas con curvas bajadas con curvas hay partes que hay que agacharse agacharse igual izquierda y a derecha hay que hay partes que hay que arrastrar las nalgas igual ensuciarse un poquito la ropa igual que son las manos coos y rodillas para ese recorrido largo se trae que son zapatos de un terribilizante es ropa adecuada pantalón para no dañarse la piel cuando se toca que tirarse al suelo acá es donde empieza nuestra aventura extrema desde el lado se viene buscando el número correlativo el número correlativo número 32 que es el resbaladero la aventura extrema empieza ahí puede subir a ver ahí es donde empieza la aventura extrema este es el mencionado lesbaladero el seditario esta es la cara del aplastador es esta cara es un rostro esta es la formación este es un ojo otro ojo y la boca el quedo como quien dice yo queda aplastado detrás de un carro y un ojo me quedo más chispado más grande esta es la formación y la cara y la cara y la cara este es ojos nariz y boca es esta formación la cara de energía aquí está el rostro de Jesús el que tiene imaginación va a ver el rostro de Jesús ahí es el rostro de Jesús donde yo estuve alumbrando el rostro de Jesús se ve igualito ahí se ve ahí no hay pierde ahí se ve solo es de falta de imaginación ahora soy Rolando soy un reconocedor de áreas de aquí de las cuevas de Actuncán les recomiendo las cuevas es un lugar turístico muy cercano de la isla de Flores que estábamos a 15 minutos hay dos recorridos corto y largo con los compañeros que estamos acá hicimos el corto y está la aventura extrema los dos tienen diferente precio los dos tienen diferente horario lugares muy visitados les recomiendo venir a las cuevas es un lugar que se llega pocos minutos muy visitados entonces aquí los esperamos los esperamos con los esperamos Gracias.